Música Yo creo que estoy lleno, papá. Ahí está el máximo de sur. Sí. ¿Cuánto tiene esto? En video tiene 10. 10. En foto tiene 20. ¿Cuánto tiene base para levantarte a mes velas? ¿Cuántos tienen frente a ti? ¿ Cuántos tienen? ¿Cuántos visitedm palabras es un videojuegos? Alcantar con yoriega. ¿Cuántos siguenuhan? Sí. Sent Lis 나는 del curso y hasta que las neve la capacidad instalada por tusunas. Lemos font بت�an! Gracias. Gracias.